que pasa troncos muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo llamado minutos de gloria al que os invito a todos que os suscribáis lo prometido es deuda el vídeo es bien rápido es únicamente para deciros quiénes son los cinco ganadores ya sabéis que yo tengo la patatuela grande y no puedo dejar tirados ahí encima cumpliendo los 25 mil suscriptores entonces bueno los cinco ganadores de las carteras se las van a llevar pero los que se han aproximado casi unos pocos y ya lo dejé ahí en la parte de la comunidad pues esto se van a llevar un detallete así también muy majete vale os parece no todos los días se cumplen 25 mil suscriptores hay que tirar la casa por la ventana si cuando uno no está bien de la olla mejor guarda sin trampa ni cartón vamos a mostraros los cinco ganadores para que veáis que no he hecho ningún tipo de trampas os voy a poner desde el inicio del vídeo los comentarios bueno lo que hemos hecho es ir a la parte de la comunidad si os dais cuenta que es donde van cayendo todos los mensajes por orden según escribís vale entonces bueno pues vamos a ir bajando hasta que lleguemos vamos a ir cargando mensajes hasta que lleguemos al primer comentario de todos vosotros cuando lance el vídeo y empezasteis a escribir vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor vale entonces bueno si os dais cuenta ya hemos llegado a la parte final aquí ya está lo de bildu y tal que es el anterior vídeo que sacamos ahí y subiendo un pelín vamos a ver ya que el primer comentario empieza aquí nos dais cuenta además fue el que fijé yo diciendo que ya habíamos terminado tal y cual porque ya tenía pensado luego ya modificar ese para poder dar enseñaros el inicio entonces bueno vamos a ir subiendo sin trampa ni cartón y sin cortes ni edición así que mirad ahí el mosquitaco alfón un montón de amigos ya vemos aquí un saludo a todos vemos aquí el primero de h ersan mirad el primer ganador sin trampa ni cartón bueno cartón el que tengo ya en el coco como el mosquito que también tiene mucho cartón eidan hd segundo ganador ya tenemos el segundo seguimos subiendo el gran muy hoy que regalazo que me hiciste tío me llegó la patata un saludo ahí tú también hay que no te pierdes una y mira que estás ahí estudiando como yo que sé jota que la lío en la última pregunta pero me quedo con la espina así que le vamos a dar ahí un pequeño detalle pura droga sin cortar macho y yo siendo policía luego ya me explicaron que era de una canción aquí de menos mal macho porque si no es que vamos eidan vemos ahí que sigue el tío dando caña alberto garcía valdez lo veis el siguiente y luego pablo pérez pues ya tenemos los cinco ganadores aquí los tenéis de todas formas si seguimos viendo vemos ahí a nacho renes a jm lp 84 que también se acercó ahí pero llegó tarde hay que tener un detalle con esta gente hombre como no seguimos subiendo y vemos también a ps rover y también a damián breton bueno con ellos también voy a tener un detalle pero ya sabéis que los cinco ganadores los acabamos ya demostrar vale a vosotros voy a mandar un monedillo y puede que un llavero dejando el año pero bueno me callo no me voy a adelantar seguimos subiendo veis que seguimos subiendo ya ahí ya notifique que teníamos los cinco ganadores entonces ya no me escribiste con respecto a las carteras me escribisteis ya pues va un poquito lo que os venía ya en gana cosa que también se agradece incluso aquí fijaros a asunción que me echó la bronca asunción me dijo oye machista y si la chica quiere azul y el hombre rosa hombre no es lo normal pero porque no oye pero mira me sentó así como que tenía razón me echó la bronca así que voy a mandar una cartera rosa para ti bueno si quedan algo te mando porque tengo que hacer las paces con esta mujer está claro asun seguimos subiendo seguimos subiendo mirad no hay trampas no hay cortes no hay edición aquí vamos otra vez tiramos ya llegamos ya casi para arriba hombre javi rosa que majeter me cago en 10 ahí vemos a idoya y r es nuestra amiga idoya que se acercó pero lo intentó y luego me llegó al corazón diciendo que me uno y seis por el humor y tal detallazo que voy a tener con ella que me llegó a la patatuela ya sabéis que es una amiga tipicazo del canal y nada ya amplió para mostraros que hemos llegado al final enhorabuena a los ganadores lo único que os pido es que me mandéis un correo electrónico a esta dirección que aparece en pantalla donde me pongáis donde queréis que os lo mande porque si no poca lechuga como no me digáis vuestra casa una tienda la casa de la abuela lo que queráis os lo mando donde me digáis o a la comisaría si sois policías o a las comandancias donde me digáis allí la mando gastos de envío by handrollayon vaya anglicismo no con lo español que soy español y madrileño que está todo pagado tronch y por cierto sigue abierto el sorteo del libro de germán vaquero vale para que paséis por él aquí os dejo la tarjetaza lo tenéis también en la descripción del vídeo y estáis poniendo unos comentarios que me estoy partiendo el ojete de risa me estoy partiendo el ojete igual que se lo partió al verdonaire en el tribunal supremo así que nada sigue abierto hasta el día 15 participa nada más era un vídeo rápido vamos a venir ya con fuerza enseguida además tenemos varios temas pendientes así que nada tronquis como siempre os digo cuando la ley pisotea la ética y la moral las cosas hay que cambiarlas enhorabuena a los que habéis ganado la cartera y muchísimas gracias por participar mandadme el correo que si no no sé dónde mandarlo tronquis tal vez y